¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Quién corrió la paz? Muy buena noche, Montería. ¿Quién corrió la paz? ¿Y dónde está la mujer soltera? ¿Quién corrió la paz? ¿Dónde están los que vamos a padecer hoy? ¿Quién corrió la paz? Y todo el mundo arriba, todo el mundo arriba, arriba, arriba. ¡Oye, Jolanda! ¡Ay! ¡Ay, la plata! ¿Qué se hizo la plata? Mis compadres se pasaban andando sus moneditas Porque así se disfrutaban a las mujeres bonitas Pero un día quedó sin piel, quedó sin tierra y ganado Se le fueron las mujeres y ahora es un viejo barado ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Quién corrió la plata? ¿Y quién estró? ¿Quién llegó? ¿Quién otorgó la plata? ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? ¿Quién otorgó la plata? Sin plata, a usted ninguno lo mira, rarararara ¿Dónde está? ¿Qué pato que cae con la plaza? ¿Quién entró? ¿Quién llegó? ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Ok, ok muchachos! ¡Métale la artillería pesada, papá! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Viva la mujer! ¡Viva la mujer! Yo quiero saber dónde están las mujeres que hoy vinieron a amanecer, las que vinieron dispuestas a amanecer Hoy es el día que nosotros los hombres nos gastamos una plata Ajá, bajito Resulta y pasa que mi compadre David se puso a embriar y un día domingo se ha quedado sin plata Y me dice Iván La plata no hay como definirla Es lo primero que se oye por donde uno quiera pasa Se escucha el rico y el pobre, nomás hablando de plata Resumiendo lo que tienen, al final no tienen nada No le copian las mujeres si no tienen pa' gastar ¿Dónde está? ¿Quién pasó? ¿Quién entró? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Y se llevó la plata ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Y quién entró? ¿Quién llegó? Y se llevó ¡Oye, compadre, Rony! ¿Cuándo es que lo vamos a utilizar? ¡Muchas gracias, 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 gracias!